Estoy agradecido con el fútbol, porque gracias al fútbol soy lo que soy, tengo lo que tengo, una hermosa familia, tengo tratando de hacer un patrimonio para mis hijas, y bueno, ahora desgraciadamente y afortunadamente así es el fútbol, la edad no perdona, aunque todavía me sienta físicamente, pero creo que los últimos ya tres meses del torneo pasado ya mi cabeza me pedía estar con mi familia al 100%, y créanme que no es fácil, el pensar que ya no vas a pisar una cancha de fútbol, el alejarte de esas amistades de sus compañeros dentro del vestidor, la verdad, es difícil, porque es toda una vida, toda una vida en donde uno tiene que cerrar un ciclo, y bueno. El de la selección, por el momento que vivía la selección, por todo lo que se jugaba en ese momento, por el estadio Azteca a reventar, porque mi familia había hecho el esfuerzo, la mayoría de mi familia por estar en el estadio, realmente yo me quedo con ese gol, a lo mejor no fue el más bonito, pero para mí fue el más emotivo de toda mi carrera futbolística.